Uno de los trucos que se utilizan actualmente bastante en Flash es traer películas con fondo transparente entonces podemos hacer que interactúen video con nuestras animaciones de Flash por lo cual se pueden hacer cosas bastante creativas para esto necesitamos codificar nuestro video en el codec ON2BP6, todavía con Shoran's on Spark no tenemos transparencias y con el de alta definición tampoco tenemos transparencia con el único que tenemos un canal de transparencia es con el ON2BP6 el codec, eso hay que hacerlo desde el media encoder entonces desde el media encoder le vamos a decir que lo vamos a hacer desde el ON2BP6 y que le vamos a poner un canal alfa esto lo vamos a hacer aquí, aquí dice encod alfa channel que va a ser únicamente para el ON2BP6 de acuerdo, en este caso tomamos nuestro video lo grabamos en un fondo verde como lo vamos a ver en las siguientes partes con una pantalla verde o azul y lo que vamos a hacer con otro paquete que es en este caso After Effects lo que vamos a hacer es quitarle quitarle esa parte verde, codificarla como codificarla como transparencia y finalmente lo importamos a Flash de acuerdo, en este caso va a ser muy sencillo el video ya está listo, el que se llama PopUpFL y lo vamos a traer con el mismo mecanismo a partir del frame 40 ahí lo vamos a incrustar lo vamos a traer y le vamos a decir prácticamente lo mismo que hicimos con los demás a diferencia, bueno, ahí le vamos a quitar lo que es el skin para que no aparezcan los controladores de acuerdo se va a aparecer ahí un cuadro negro y lo único que vamos a hacer al momento de que se corre va a ser que va a aparecer en este caso el director del zoológico explicando en qué consiste este este kiosco que estamos desarrollando y en forma automática y después va a desaparecer de acuerdo, si ven entonces él se puede mover de la manera que guste y el fondo va a ser transparente aquí podemos ponerle muchas, muchas cosas depende de nuestra creatividad para el uso de las pantallas verdes lo que necesitamos es una pantalla verde ok, y después lo vamos a quitar con After Effects ok, entonces o puede ser azul o de cualquier manera generalmente se utilizan azul o verdes en este caso si ven el autor utilizó una sábana verde ok después quitamos lo que es el fondo y lo convertimos en un canal el verde en un canal de transparencia ok esto ya sería con After Effects lo grabamos y desde After Effects lo podemos exportar como FLB de acuerdo vamos entonces a realizar esta bueno procedamos entonces a hacerlo en Flash nos vamos a Flash lo primero que vamos a hacer es una capa o un layer lo vamos a llamar pop-up 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 ¿de acuerdo? nos vamos a ir queremos que aparezca en el fotograma 35 entonces aquí le vamos a dar un click y le vamos a dar F6 para que se cree un fotograma clave y bueno donde aparezcan los pingüinos queremos que no aparezca el video entonces le vamos a dar otro F6 como están vacíos no hay ningún problema vamos a seleccionar entonces el fotograma 35 y vamos a importar vamos a importar nuestro video que ya previamente estuvo preparado para con transparencia seleccionamos File Import Import Video le vamos a decir en Browse en el caso de las PCs vamos a traer el que se llama pop-up repito es un FLB que está codificado en el O-N 2 etc ya una vez que lo tenemos vamos a darle Next y de Next vamos a quitarle el Skin el Skin pero lo seleccionamos y le vamos a decir que no queremos Skin le decimos Next nos da los los parámetros le vamos a decir finished esta se genera lo que es el metadato y en esta parte aparece lo que es el video vamos a colocarlo en su lugar al director ok y vamos a ver los settings también de el moviclip vamos a decirle autoplay en true ok y listo lo ejecutamos y debemos de tener ahí en esa parte en lo que dure la animación digo perdón el video pues que aparece el director dándonos una explicación señor Paul Smith muy bien con eso entonces ya introducimos y desaparece en el momento donde digamos con los pingüinos pues ya desaparece el señor lo corremos y ya tenemos ahí nuestra aplicación el tipo de lion dives consisten zebra giraffe buffalo wildebeest gazelles y empoder gun 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 gu 안녕하세요